Oigan muchachos, aquí ustedes conocen muy bien las playas de Río de Janeiro, ¿verdad? Y conocen la ciudad, y conocen Brasil. Y el mar también, porque vos no entraste porque no te animas. Está muy frío, está muy frío, pero yo no conocía otras partes de Río de Janeiro y entonces me fui a recorrer los barrios más populares. ¿Quieren ver lo que pasó? ¿Por qué hiciste así? Porque hay barrios populares, muchos barrios. Vamos a ver lo que pasó en Río de Janeiro. Adelante. Bien, amigos, ya presenciamos la esencia del amor carioca al fútbol, pero ahora nos tocó recorrer toda esta belleza de ciudad. Y empezamos en Leblón, meca del surf de Río de Janeiro y repleta de bellas vistas. Pero una de las playas más famosas del mundo es Ipanema, aunque no pudimos encontrar la famosa chica de la canción. Estoy en las famosísimas playas de Ipanema. Aquí toda la gente local y turistas vienen a pasar un día espectacular. El sol ya lo saben como nunca en ningún otro lado. El agua está fresquita, esa sí está medio fría para los que le dan un poquito de frío, pero eso ayuda a refrescarlos. Si están todo el día tomando el sol, después se refrescan aquí en este mar, que está increíble. Hay muchas actividades para hacer aquí en la playa de Ipanema. Y atrás está la foto que nadie se puede perder. Muy dos hermanos, que son unas montañas que están espectaculares para la postal. Y detrás de ahí está Pedro de Cambio. Otra que está increíble. Todo va a salir en su foto que está detrás de mí. La gente viene aquí desde temprano, 6 de la mañana, hasta que anochece. Se la pasan todo el día aquí en las playas de Ipanema. ¡Obrigado! Uno de los barrios más populares es Lapa, que tiene unas escaleras visitadas por cientos de turistas todos los días. Bien, compadres, cuando vienen a Río de Janeiro, definitivamente están buscando una foto perfecta. Pues aquí en el barrio de Lapa es el lugar perfecto. Porque aquí, además de venir a comer bien, a ver algo de artesanía, están las famosísimas escaleras que hizo Jorge Celarón, un chileno, un artista que desde 1990 lo quiso hacer en agradecimiento al pueblo brasileiro por su hospitalidad, por la buena onda que son. Y entonces él decidió hacer estas escaleras a mano, 125 metros, con más de 2 mil azulejos, puesto uno por uno, y la gente viene de todas partes del mundo, literalmente solo a tomarse la foto en estas famosas escaleras de Celarón. Paramos brevemente para ver desde las alturas una de las famosas favelas, pero ninguna visita a Río es completa sin visitar a su ícono, el Cristo Redentor. La estatua mide 30 metros de alto, sus brazos se extienden a 28 metros y pesa 635 toneladas métricas. Bien, amigos, aquí en las alturas de Brasil, con el Cristo viéndome todo lo que estoy haciendo, no estoy solo, me encontré con mis paisanos, la familia Chávez Guerra que está aquí con nosotros. ¿Cómo están, amigas? Muy bien, gracias. Mira, me encuentro mexicanos a donde vayamos. ¿Cómo estás, señora? Muy, muy feliz de estar aquí. ¿Bien? Sí, súper bien. ¿De la Ciudad de México todas, no? Sí, la familia completa. ¿Y qué se siente como familia venir a este sitio tan icónico, no nada más de Brasil, del mundo entero? Increíble, estamos súper contentas de estar todos aquí. Yo me sentí que me estaba subiendo, que estaba subiendo al castillo de Chapultepec, pero está más alto esto, ¿verdad? Sí, mucho más alto. Oigan, pero para que vean cómo son las cosas. ¿Les gusta mi gorra? Ah, increíble. Está, está, está. Muchachos, los americanistas, estamos en los mejores lugares. Con este magnífico aire, con esta magnífica vista de la bahía, de río, de todo, nos despedimos, pero siempre en el corazón, acuérdense de algo. Arriba, las ultra, mega, poderosísimas águilas de la América, ¿eh? Ahí lo tienen, muchachos. Me traje el Cristo que está aquí en el estudio. Me traje una réplica para ustedes. ¿Les gustó, muchachos? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.